A las 8 y media de esta tarde en Baluarte presentará, entre otras obras, Baluarte. Y hablamos de la escritora de la poetisa, filóloga inglesa, traductora, Elvira Sastre, que hoy recala en Pamplona. Es una mujer que tiene más de 33.000 seguidores en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Elvira Sastre está hoy con nosotros, antes de su concierto y de su recital de poesía en Baluarte. ¿Qué tal, Elvira? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, digo lo de Baluarte porque tú tienes uno de tus libros de poesía que se titula Baluarte. ¿Dónde surge esta coincidencia? Sí, la verdad es que me llamó muchísima atención cuando nos invitaron a venir aquí, vi el nombre y dije, ay, que esto es el destino y tengo que estar ahí. Baluarte viene de, es una mezcla de, por una parte fue un verano que estuve en Cádiz, que hay una zona que es donde el Baluarte era Candelaria y pues ahí, no sé, tuve un viaje muy, que me inspiró un montón y decidí hacerle, rendirle ese pequeño homenaje porque paso mucho tiempo en Cádiz y la verdad es que me inspira un montón. Y luego por otra parte porque Baluarte es una fortificación, una defensa, entonces los poemas que incluyo ahí es como una especie de defensa personal que hago de mí misma. Bueno, porque la poesía es tu vida, ¿no? Escribe desde muy joven, desde los 12 años, ¿no, Elvira? Sí, sí, la verdad es que, bueno, empecé como se empieza cualquiera que escriba, que fue con la lectura. Mi padre me la ha inculcado desde bien pequeña, entonces siempre he estado rodeada de libros y un día pues sentí esa necesidad de expresar también lo que a mí me pasaba e intenté limitar un poco a esos que yo leía y que me ayudaban tanto y así surgió. Bueno, y llenas los locales de poesía, las redes sociales también han sido, bueno, un verdadero trampolín para tu obra. ¿Qué valor les concedes exactamente, no? Ahora que no es fácil, claro, ahora que nunca casi no publicar y hacerlo, bueno, pues de la manera que tú estás haciendo, con gran éxito. La verdad es que para mí han tenido una importancia mayúscula porque ha sido un escaparate, además es que sobre todo destaco la inmediatez, ¿no? Porque a lo mejor algo que yo escribo ahora mismo que acabo de pensar, lo subo y está leyéndolo alguien de México, por ejemplo, ¿no? Sin que haya nadie por medio, entonces eso ha facilitado muchísimo las cosas, claro, para llegar a tantísima gente. Pero es buen tiempo para la poesía, es verdad que hay un auge, parece que hay un boom tanto en España como en Latinoamérica, mucho más interés por este género que quizá en épocas anteriores o años atrás al menos, ¿no? Sí, yo creo que es que la manera de escribir de ahora se le da más importancia a lo que se dice que a cómo se dice, ¿no? Entonces es una poesía, lo que se escribe más, yo por lo menos lo que hago es más directa e intento ir más a la palabra que a lo que la envuelve, ¿no? Entonces yo creo que eso facilita que la gente joven se acerque a la poesía, la lea, la entienda, sobre todo que creo que es muy importante que se entienda y la comparta, la sienta como suya y funcione. ¿Cómo creas esos poemas? Algunos desgarradores, unos llenos de amor y de romanticismo, otros llenos de desamor y de adiós. ¿Cómo generas toda esta serie de ideas? Porque eres una mujer además muy joven, de poco más de 20 años. Y dale una impresión que te he leído, Elvira, que tienes una vida muy intensa, ¿no? O muchas experiencias vividas bien reflejadas en tus poemas. Sí, a mí ha habido más de una persona que me ha dicho que pensaban que era más mayor, a lo mejor por las cosas que escribo, ¿no? Y sí que es cierto que la mayoría son autobiográficos y son cosas que he vivido, a lo mejor sensaciones que convierto en un poema. Pero también es verdad que me ha ayudado muchísimo la lectura, como te decía antes, porque creo que el hecho de leer tanto desde pequeña me ha convertido en una persona muy empática y con mucha imaginación. Entonces, a lo mejor a partir de un momento soy capaz de crear una historia un poco más grande que eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado. Es verdad que, bueno, en personas de tu edad creo que no es muy habitual la lectura de poesía o el interés por este género. Lo has conseguido también con calidad, ¿no? Porque a veces las redes sociales permiten, bueno, pues extender un mensaje, pero la calidad quizás se puede poner en entredicho. ¿Tú crees que puede haber calidad también en una plataforma de esta naturaleza que puede llegar a gente de todas las edades, pero también a los muy jóvenes? Sí, yo creo que, bueno, que está esa riña entre la calidad y la cantidad de lo que se hace, ¿no? Yo creo que la poesía hay que dejarle su espacio, es algo que no se puede forzar, ¿no? Que tiene que salir cuando sale y yo siempre que me piden algún consejo siempre digo que se hagan las cosas de verdad. Sea verdad o mentira lo que cuentes, pero lo tienes que hacer creyéndote lo que estás haciendo, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que ayuda mucho tener a gente profesional, a grandes escritores o poetas que te apoyan y confían en lo que haces y te hacen a ti creerte que vales para ello. ¿En qué poetas te fijas especialmente? ¿Cuáles han sido tus verdaderas referencias, no? Ya que eres una chica que ha leído muchísimo ya desde pequeña. ¿Quiénes son para ti, bueno, pues como tus padres de la poesía? Yo recuerdo que a mí quien me hizo cambiar un poco la percepción de la poesía en el colegio, en el instituto, fue Becker. Cuando leía Becker por primera vez fue como que di ahí un cambio y me interesé más. Pasé a la generación del 27 con Cernuda, Aleixandre y demás y ahí dije esto, ¿qué me están contando? Y luego ya realmente el paso que di para escribir me pasó con Benjamín Prado porque recuerdo que estaba leyendo su libro y tuve el pensamiento de decir, yo quiero haber escrito esa frase que decía él, ¿no? Que tiene un montón de frases y de versos increíbles. Entonces luego Benjamín se ha convertido en amigo, en padrino, en hermano, en todo. Y en prologuista de uno de tus libros, ¿no? De 43 maneras de soltarse el pelo. Bueno, los títulos de tus libros la verdad es que llaman también la atención, ¿no? Este de las formas de soltarse el pelo, ¿qué explicación tiene? Pues yo es como, hay 43 porque son 43 los poemas y era como mi manera de explicar que para mí cada poema es una manera distinta de soltarse el pelo, de liberarse, de desnudarse ante unas palabras, ¿no? Y decir lo que llevamos dentro. Sí. Elvira, poesía y música se dan la mano además en tus conciertos, ¿no? Y en el que veremos esta tarde-noche también. Sí, sí, la verdad es que creo que son dos artes muy distintas pero a la vez se complementan muy bien, ¿no? Porque el poema en sí tiene música y la música en sí, la música de autor, tiene muchísima poesía. Entonces nos interesaba mucho hacer esa mezcla que nos había hecho hasta entonces y ofrecerla también al público para que vieran las dos partes. Sí. Bueno, la poesía es tu género de momento pero creo que ya también estás trazando los primeros compases de tu primera novela. Sí, 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 en eso estoy. La verdad es que lo estoy pasando bien y es sobre todo lo que te decía antes, ¿no? Que creo que también a la poesía hay que dejarle un poco su espacio y no saturar y saturarse uno de la escritura de los poemas. Entonces la novela me está llevando por otro camino que también es el de la escritura que es lo que a mí me gusta y lo que me quiero dedicar y estoy a la vez mejorando mi narrativa y espero poder aplicar a la poesía. Sí, ¿la temática nos puedes avanzar un poco o no? Pues está un poco relacionada con la historia de los días sin ti que aparece en Baluarte, lo del día uno sin ti, día dos sin ti y es un poco la historia de cómo se puede superar lo que viene después de una ruptura, ¿no? De cómo se supera ese proceso. Sí, ¿cómo vives tú el amor y el desamor? ¿Qué es para ti el amor o estar enamorado y por el contrario perder el amor o deshacerse de ese amor? Sí, yo la verdad es que ya con las experiencias y demás que te da la vida intento llevar las cosas con calma, ¿no? O sea, permitir a la pasión y al amor y al desamor y a la tristeza que irrumpa en tu vida pero darle la importancia que tiene, ¿no? Y sobre todo he aprendido tanto a través del amor como a través del desamor y de rupturas y demás a quererse a uno mismo que creo que es fundamental para que las relaciones puedan funcionar. ¿Cuando se sienten más pasiones cuando mejor se escribe o no? La verdad es que a mí me ha pasado de todas las maneras. He tenido momentos que he estado muy triste y lo único que me apetece es leer y no quiero escribir porque a lo mejor no me quiero enfrentar a ciertas cosas, ¿no? Y prefiero que espere. Hay otras veces que sí que estoy triste y necesito sacarlo y cuando estoy feliz pues me pasa lo mismo, de verdad. Y bueno, ¿el invierno en el infierno? Cositas, qué pasa. Bueno, ¿a quién diriges realmente tus letras? ¿Quién te entiende mejor, Elvira? Yo creo que yo misma porque es complicado. Entonces yo la poesía la uso como una manera de hablar conmigo misma, ¿no? Y a lo mejor me está pasando algo por dentro que no consigo terminar de comprender y a la hora de enfrentarme al papel y escribirlo es cuando digo esto era lo que me pasaba. Entonces es más un diálogo conmigo misma. Está recorriendo toda España, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde te sientes mejor o dónde sientes más calor del público? ¿Qué sensaciones tienes, qué vibraciones en los recitales que como hoy vas a dar en Pamplonaidas en otros lugares? Pues la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque no hemos tenido, y no lo digo por decir, no hemos tenido ningún sitio en el que nos hayamos sentido a lo mejor. La verdad es que siempre se crea, yo siempre lo digo cuando terminamos, se crea un silencio que me parece que es mejor que el aplauso casi, ¿no? Que la gente esté atenta y te escuche porque sí que es cierto que es un poco complicado. Es muy intenso, ¿no? Un concierto de música y de poesía tienes que estar muy... Y ese silencio que se crea, la verdad, que nos pasa en todos los sitios. En Barcelona, la verdad, es que tenemos un público buenísimo. En Granada, que acabamos de estar hace un par de días también, se nos dan. La verdad es que tenemos mucha suerte en casi todas las ciudades porque todo el mundo nos recibe con mucho cariño. Bueno, y Madrid, que es para ti, tú eres de Segovia, pero es verdad que, por ejemplo, en este libro que tengo en mis manos, ¿no? 43 maneras de soltarse el pelo, tienes uno de tus poemas, Madrid sin nosotras no es Madrid. ¿Madrid es más especial para ti que otras ciudades o no? La verdad es que sí, porque yo salí de Segovia y no... Bueno, escribí y demás, pero era una cosa un poco más privada y Madrid como que abrió esa puerta, ¿no? Porque Madrid sí que es verdad que es una ciudad que es de todos y es de nadie. Entonces, siempre está con la puerta abierta y puedes hacer lo que te apetezca porque tienes las posibilidades, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer acompañada. Y a mí Madrid me ha dado muchísima libertad y conocer a gente que se ha convertido en muy importante en mi vida. Bueno, Elvira, antes de despedirnos, luego vamos a ir a tu concierto, a vuestro recital. Nos gustaría terminar con la lectura de uno de tus poemas, el que tú elijas, para nuestros espectadores. Perfecto. Bueno, pues tenemos tres libros hoy en el programa. Uno de ellos es Valuarte, 43 maneras de soltarse el pelo y el último libro que nos presentas y del que eliges, este poema. Sí, El lugar que tú ocupas se llama. Es uno de mis últimos poemas, los que he escrito y uno de los inéditos que forman este libro. El lugar que tú ocupas. Como el sueño que aparece en el momento preciso, en el lugar que tú ocupas. Elvira Sastre, un placer haberte conocido. Muchísimas gracias, enhorabuena y mucho éxito. Gracias. Gracias, de verdad. Bueno, y nosotros de las letras seguimos ahora hablándoles de alimentación. Y nuestra mirada nos lleva a Barcelona, ya que 46 empresas navarras están presentes en la feria alimentaria. La cita es una de las más importantes a nivel internacional y se celebra, como decimos, en la capital, Condal. Como ven, la presidenta del gobierno, Sue Barcos, ha visitado las empresas navarras, entre las que se encuentra Sanigram, una compañía que visitamos con detenimiento. Por eso te preguntaba, te lo preguntaba con sensación. Navarra destaca por su industria agroalimentaria y no ha querido faltar a una nueva edición del Salón Internacional de la Alimentación y las Bebidas, celebrado esta semana en Barcelona. Se trata de un escaparate, una de las ferias más importantes del sector a nivel internacional, a la que este año han acudido 46 empresas de la comunidad. De ellas, os presentamos una muy singular. Se llama Sanigram y produce alimentos sustitutivos de la carne a partir de legumbres. Nació en Tudela en 2010 y fue la primera empresa a nivel estatal dedicada a la elaboración y comercialización de este tipo de productos. Bueno, Sanigram decide estar aquí en Alimentares, realmente la feria más importante del mundo, porque empieza a querer darse a conocer al mercado. Sanigram es una empresa nueva que se basa en valores muy ajustados al medio ambiente, a una salud del ser humano a contribuir de alguna manera para nuestro entorno y quiere empezar a darse a conocer no solo sus productos, como sus valores, y por eso estamos aquí en Alimentares, porque alcanzamos mucha gente al mismo tiempo. Sanigram se dedica a la producción de alimentos saludables, denominados proteicos texturizados de alto valor nutritivo y propiedades funcionales, a partir de leguminosas como soja, garbanzos, sorgo o lentejas. El resultado es un filete vegetal atractivo para el consumidor, rápido de cocinar y que permite diversas formas de preparación. Es además fácil de conservar y apto para personas vegetarianas y celíacas. La alimentación que seguimos está desequilibrada, digamos, o sea, pasamos a tener una economía que nos permitió comer proteína animal todos los días, en el segundo plato, por la hora de la comida y por la cena, entonces desajustamos este equilibrio natural que deseamos, ¿no? Y de esta manera Sanigram quiere contribuir con su entorno de alguna manera a volver a la agricultura y a la pecuaria también, porque creemos que la proteína animal también es necesaria, con lo cual volver a la pecuaria y la agricultura, pero que no sea intensiva, que sea algo equilibrado. Sacar a la mesa un producto que es como una carne, porque como nos acostumbramos a comer carne, pero un producto que es carne, pero carne a base de proteínas vegetales, es lo que proponemos al mercado. Y de esta manera contribuir también para la salud de cada uno, volver a la tierra, que es lo que tenemos que hacer, sacar de la tierra algo tan bonito y tan importante que nos da la tierra. Toda la legumbre, todo el grano lleno de proteínas, o sea, estamos hablando de alimentos con un 49% de proteína. Las materias primas tienen un alto control de calidad y no, de ninguna manera, bajo ningún concepto, en Sanigram utilizamos materias primas no certificadas y que no estén libres de organismos genéticamente modificados. Se trata, por tanto, de un producto análogo o sustitutivo de la carne, de elevado contenido proteico, que incluye todos los aminoácidos esenciales y es de bajo contenido graso. Además, representa una ventaja con los alimentos cárnicos que a igual cantidad de proteína tienen un contenido graso mucho más elevado. Y al tratarse de leguminosas, se potencia el consumo de legumbres a través de un formato más atractivo que el tradicional. Toda la vida, la alubia, la lenteja, el garbanzo, o sea, el guisante, todo esto, junto nos da el mismo aporte proteico que nos da la carne de origen animal, pero sin colesterol, bajo en grasas, porque estoy hablando de 49% de proteína, pero con 1,6% de grasa. Una nueva forma de alimentarse, a la que estamos acostumbrados desde el punto de vista de la mordida, de la textura, que es la misma que la carne, pero que lo que tenemos aquí son plantas, son legumbres. La materia prima son harinas de legumbres. Parte de ella entra en una línea de fábrica que es un proceso de extrusión, es un proceso muy conocido, que era en la industria alimentaria, que era en la industria de los plásticos, porque no es más que un tornillo dando vueltas. Es sencillo el proceso, difícil de ajustar paramétricamente, pero es un proceso, digamos, sencillo. Desde ahí yo saco este producto que está seco, está deshidratado. Con este producto luego puedo hacer mil cosas. Esto es un risotto, ya está preparado con su arroz, con su verdurita, con sus especias. Cinco minutos en agua y tienes un risotto para cuatro. Cada vez son más las personas que se preocupan por lo que comen. Y Sanigran nos ofrece una serie de productos saludables con los que mejorar nuestra dieta. Un formato más cómodo y versátil que responde a las exigencias de un nuevo consumidor. Bueno, pues ahí tenemos esa propuesta que se ha visto también, claro, en Barcelona, en alimentaria. Nosotros vamos a mirar un poquito hacia el sur de Navarra, ¿qué les parece? Esta noche tendrán el programa Tiramillas y nos llevan a una población muy pequeña. Nos vamos hasta Tulebras. Paula Fernández nos da alguna pista, vean. Visitamos el pueblo más pequeño de la ribera de Navarra y vamos a conocer a... María Luisa, Dolores, Teresa, aquí vive Javier, que seguro que está viendo la telenabela. Otra Teresa, Pocapena y muchos más vecinos. Pero que no salió nadie, yo me voy para el monasterio. Creo que algo he tenido que hacer mal en esta vida, para que nadie salga. Hola, muy buenas. Muy buenos días. Encantada de conocerla. Ya hemos llegado a Tulebras y nuestra primera visita es este monasterio que está aquí desde hace... ¿Cuántos siglos? Está aquí en este enclave desde el 1156, pero la fundación de la comunidad fue en el 1147. Hay que hablar de este monasterio porque además es el más antiguo de España, de vuestra orden. Esta es la primera fundación cisterciense en la península. El cisterciense tardó tiempo en penetrar en España, en cruzar los Pirineos y cuando lo hizo, pues estableció en un lugar que era Navarra, cercano a Francia, donde surge la orden. Y en un lugar también de frontera, porque normalmente los monasterios se enclavaban en sitios que se iban ganando en la reconquista, como forma también de que la gente fuera el miedo a vivir en esos lugares y se estableciera. Hola, buenas. ¿Es aquí donde se junta la peña de los miércoles? Su señorita. ¿Y esto qué significa? ¿Que los miércoles siempre hay almuerzo? Que los miércoles esté quien esté y falte quien falte a las 10 almuerzo. ¿Y qué almorzáis? Lo que se puede y lo que hay. Cada día una cosa distinta. El cerebro poca pena. Ese es el que rebusca. ¿Y esto es lo que vais a almorzar hoy? Hoy culárez. ¿Cómo has dicho? Culárez. Culárez y migas. Culárez. Culárez. ¿Y eso qué es? Yo no había oído la luz. Esa es la tipa del cordero. Uy, pero si ahí está poca pena. Tiene que ser él, ¿no? Porque tiene una cara de tristeza. ¡Ay, qué pena me estás dando! Y todavía no te conozco. Javier. Javier, Paula. Muy bien. Encantado de conocer. Mira qué culárez más ricos. Mira. Me han dicho que están rellenos de ajo, guindilla. ¿De qué más? Y también un poco de migas de pan. Pero esto es un bocata cardinales esto. Quiero que me enseñes algún sitio así, no sé, que sea muy especial para los vecinos. Te voy a enseñar lo mejor de Tulebras. Lo mejor de Tulebras es la zona que hay junto al río Keiles. Y aquí donde lo ves que parece un río miserable, cuando se enfada, se enfada de verdad. Y las mayores avenidas que ha habido en la zona de Tudela, que es donde desemboca el Keiles, ha sido a consecuencia de la crecidad del Keiles. Pero bueno, también es la riqueza que tenemos en Tulebras. Y siempre hemos vivido de cara al río. Pues mira, ahora estamos en la vía verde en Tarazónica. Estamos viendo la antigua estación de Tule. Exactamente, esta es la estación. Y bueno, nosotros de niños, pues siempre hemos estado jugando. Hemos estado sacando de todo el provecho del mundo a los recursos que tenemos en el pueblo. El río, la estación. Y como te digo, pues bueno, pues la vía verde. Antiguamente, por sus raíles, estaba el Tarazónica. El Tarazónica tiene una cosa curiosa. Que es que muchas veces hay gente que te dice, ala, que eres más lento que el Tarazónica. Y todo tiene su historia en cuanto a que, bueno, pues funcionaba o andaba por aquí muy despacio. Entonces, en la época de la Vendimia, por ejemplo, la gente se bajaba del tren en marcha al pasar por una viña. Cogía un par de racimos, se volvía a subir al tren y se veíamos todos tan campantes. Entonces, se suele decir eso, ¿no? Que eres más lento que el Tarazónica. Hola, muy buenas. Hola. A ver, solo tengo esas dos grandes. Ahí van de las tres clases que hacemos. Almendradas o macrinas y de té. ¿Vale? Estas son las... Y se lo cobra el Ayuntamiento de Tulebras. Vale. Que ya le voy a decir yo a la alcaldesa que me las pague. Vale. Bueno, pues ahí tenemos esas delicias con las que terminamos este apunte del Tiramillas que podremos disfrutar esta noche. Muchísimas gracias a todo el equipo del Tiramillas que nos hace posible ya disfrutar al menos un poquito de lo que vendrá después, que será, bueno, pues un largo tiempo de disfrute seguro, ¿no? Y de conocimiento de esta localidad de La Ribera, el pueblo más pequeño como es Tulebras. Estamos ya a punto de despedirnos. Lo vamos a hacer con arte. Nos vamos a marchar al Museo Universidad de Navarra, pero antes, ya saben, hoy es jueves, bueno, pues vamos concluyendo la semana. Mañana les vamos a ofrecer los mejores momentos que hemos vivido en este plató. Y atención, porque a partir del lunes tenemos preparadas muchas sorpresas con motivo de la celebración del cuarto aniversario de Navarra Televisión. El lunes les daremos muchas más pistas y espero que, bueno, sean de su agrado. Con el arte que nos muestra el, bueno, retratista, el fotógrafo francés Pierre Gongor, nos despedimos con esta muestra recientemente presentada en el Museo Universidad de Navarra, que podremos visitar hasta finales del mes de octubre. Son retratos de mineros y de gitanos. Con esta muestra nos vamos. Gracias por su compañía, gracias por elegirnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.